Nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos Walter, inició lo que es el proceso de obtener un apoyo popular ciudadano para llevar a cabo una reforma al artículo 102. Hoy iniciamos el proceso para impulsar la iniciativa ciudadana que haga realidad nuestro anhelo de que México cuente con una Fiscalía General de la República moderna. Los centros empresariales y patronales de Coparmex están liderando esta cruzada para recabar el apoyo ciudadano a partir de las firmas de la iniciativa ciudadana. Resulta desde luego de gran simbolismo que el proceso se realice con el apoyo de la aplicación digital desarrollada por el Instituto Nacional Electoral, lo que evidencia la evolución y maduración de nuestra democracia. Construir a partir de esta iniciativa ciudadana la Fiscalía General de la República como la institución ejemplar del Estado mexicano que garantice la máxima cuarista. Nadie por encima de la ley y nadie al margen de la ley.